La tierra es mi fuente de vida. Canarias ofrece un mundo de sabores sanos y sostenibles. Nuestra tierra volcánica no solo ha creado un paisaje único, también la posibilidad de cultivar una variedad infinita de productos. Nuestra situación geográfica es exclusiva y debemos luchar por proteger nuestro campo, nuestro sabor y valorar las riquezas de nuestro suelo. La posibilidad de llevar directamente desde la huerta a la mesa todo lo necesario para hacer un potaje o una ensalada. Zanahorias, tomates, lechugas. Les recomiendo que conozcan y descubran los productos elaborados en Canarias, que pongan en su mesa un aceite de oliva virgen extra canario porque contribuyen al desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra economía y al mantenimiento de nuestros paisajes. ¡Somos tu campo! El sector de flores y plantas en Canarias genera en torno a 1.200 puestos de trabajo directo. Esto supone una producción valorada en más de 50 millones de euros. Siempre podemos encontrar fresas de nuestra tierra por su gran calidad y característico sabor, olor y color. Podemos decir que es una fruta representativa de la isla. El mango es una fruta exótica, una fruta tropical, ideal para todas las edades por su inconfundible sabor y aroma. Es la fruta favorita de todas las familias. El aguacate canario es una fruta muy sabrosa y beneficiosa para todas las familias. Por la variedad de aguacates que cultivamos, nuestros ricos suelos volcánicos y los vientos alicios que nos rodean, tenemos la suerte de tener aguacate kilómetro cero prácticamente todo el año. El gofio es un producto canario 100% y forma parte de nuestra historia. Siempre hay una excusa para comer gofio y muchas maneras de degustarlo. Debemos aprovechar todos los recursos de nuestra tierra de una forma sostenible. Somos tu campo. Al elegir productos locales de cercanía, elegimos productos canarios. Con nuestro consumo podemos apostar por modelos productivos más éticos, justos y responsables con el medio ambiente. Lo más importante es conseguir ser sostenibles y al mismo tiempo competitivos. Somos tu campo. Como consumidores debemos fomentar el consumo de productos frescos, locales, sostenibles y saludables, porque todos salimos ganando. Tenemos mucho más poder del que pesamos. Debemos comprar lo nuestro y elegir siempre lo nuestro. Somos tu campo. Consumamos producto de nuestra tierra y así ayudaremos a mantener puestos de trabajo y nuestra esencia. Como dice el dicho, más canario que el gofio. Somos tu campo.